¡Estamos de vuelta con más aquí en Vuelve a la Vida! ¡Va de nuevo, de nuevo! ¡Estamos aquí de vuelta con más de Vuelve a la Vida! ¡Y me encuentro con los triques! ¡Un aplauso fuerte, señores y señores! Porque bueno, y es la banda oficial del programa Vuelve a la Vida Y bueno, estuvieron como pudimos, pudieron darse cuenta A lo largo de las pasadas emisiones presentamos la participación de los triques En Cumbre Trajín 2023 Y esto lo voy a enseñar en este momento Nada más que me digan qué cámara, perfecto, ya está Un reconocimiento de las autoridades de Cumbre Trajín Mi querido Waldo Romero, los triques y mi querida Vivi Los de San José, perdón Que viene siendo lo mismo, ¿no? Casi, casi, ¿no? Nada más que con menos gente Háblenos de esta experiencia, por favor Pues la verdad fue algo muy bonito No te parece nuevo, Vivi Ay, mano, se me va, a veces se me va Sí, la verdad Pues la verdad fue una experiencia muy bonita O sea, el ver de estado ahí El darnos cuenta un poco más Y conocer más aún de la cultura ¿Verdad? Pues ahora sí que de allá a Totonaca O sea, que también, por ejemplo Nosotros que somos de Sempuala O sea, está enlazado todo eso Pero el mejor historiador que tenemos aquí Es Gualdito Él sabe más sobre toda la historia ¿Cómo ves, Miguel? Desde la capital del Totonacapan Hasta Cumbre Tajín Ahí está No, muy bien De verdad que la gente nos recibió A todo dar Nos nos pasamos de maravilla Muchas gracias a las autoridades Y a todos los organizadores De Cumbre Tajín Y es que hablamos que es un evento De talla internacional Sí Mundial al 100% Y del planeta Y que esté en los triques La agrupación San José Es algo que nos llena de mucho orgullo ¿No? Porque por algo se fueron tomados en cuenta Como elenco artístico Y que bueno Sin duda Como siendo parte Por supuesto De la familia Telever Pues también nos llena de mucha alegría Que hayan sido parte De Cumbre Tajín 2023 Así que ahí está Este reconocimiento Que va directo a los demás ¿No, mi querido Hueldo? Sí Y gracias también a la familia Telever Que bueno Pues también fue parte de todo eso Porque pues Estamos siempre en televisión Y todo eso cuenta bastante Para que haya llegado Estamos allá en Cumbre Tajín Pues es que es trabajo en equipo Y cuando haces sinergia Las cosas son más fáciles Y salen mucho mejor ¡Perfecto! Así que ¡El aplauso fuerte! ¡Suscríbete al canal!